Sí, amigos de Dumas Informa, tenemos a Mario Serrano, él es del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Bueno, mañana miércoles van a realizar un piqueteo y también a presentar la propuesta de Conato sobre el tema del salario mínimo. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Serrano? La posición de Conato siempre ha sido de mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en Panamá. Recordemos que el salario mínimo es un derecho constitucional, es un derecho humano, que tiene todos los trabajadores y trabajadoras a percibir mínimamente un salario en nuestro país. Sabemos la situación que se viene dando frente a la pandemia, sabemos que hay alguna parte de la economía, algunas empresas que se han visto realmente afectadas, pero no así 100% todas las empresas. Por eso nosotros mantenemos la posición de que es necesario un aumento del salario mínimo. Igualmente porque se ha dado una inflación de casi un 5%, vemos que prácticamente los alimentos y los servicios han ido aumentando un 5, 10, 15 y hasta 100% de su valor en este año. Entonces se hace necesario que los trabajadores y trabajadoras podamos tener poder de adquisitivo. Vemos que ha venido en franco deterioro lo que son los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Hemos ido empobreciéndonos y sobre todo en este tiempo de pandemia donde hubieron cientos de trabajadores que han perdido su puesto de trabajo por las malas decisiones que han tomado las empresas, igual el gobierno en tomar medidas económicas y laborales que prácticamente han venido en deterioro de lo que es la clase trabajadora. José Serrano, ¿podemos hablar de porcentaje? ¿Cuánto se está pidiendo? Bueno, el porcentaje ahorita mismo está a un alrededor de un 20%. Creemos que eso es lo mínimo que deben tener los trabajadores y trabajadoras para poder sustentar lo que es su alimentación. Prácticamente estamos lo que es recuperando lo perdido. Un aumento de salario en sí no se viene dando, sino tenemos que ver también la cantidad de habitantes que tiene un hogar en Panamá. Vemos que el gobierno lo maneja en un 3.6%. Nosotros creemos que la familia panameña está prácticamente maneada por un promedio de un 4%. Entonces va a ser de 4, que diga, de 4 personas. Entonces nosotros mantenemos esa posición de que los cálculos también que se den dentro de lo que es el salario mínimo tienen que ser de acuerdo con las realidades. Recordemos que también que lo que es el aumento del salario mínimo se va a dar para el año 2022, 2023. No es para este momento, 2021, que estamos en una recuperación. La recuperación económica que se viene dando en este año es de un 13%. Sabemos que para el próximo año, según el MED, es de un 9% y luego en el 2023 un 5%. Que debemos de aprovechar ese momento. Debemos de aprovechar el momento del crecimiento económico para que los trabajadores y trabajadoras puedan llenar las necesidades que se están dando en estos momentos. El sector empresarial dice que no es el momento por el tema de la recuperación económica. Bueno, ellos siempre han mantenido esa posición de igual. Recordemos que cuando se han dado crecimiento económico grande en nuestro país, un año que fue 9.5%, ellos decían que no se debía dar ese aumento porque se desaceleraba lo que era la propia economía. Pero recordemos que si el trabajador tiene ese poder adquisitivo, puede generar esa riqueza y se va a dar ese movimiento económico en el país. Si la gente no tiene poder adquisitivo, no puede llenar sus necesidades. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país, que los salarios prácticamente son mínimos. Son salarios de pobreza. Tenemos grandes empresas multimillonarias pagando salarios de hambre. Bueno, debemos de mejorar esas condiciones. Y como nosotros, CONATO, también estamos proponiendo que se revise a esos cientos de trabajadores que han quedado desempleados, por lo menos tengan un salario mínimo, por decirlo así, una renta básica con la que puedan sobrevivir. Igualmente, la congelación de lo que son los productos de primera necesidad y de los servicios básicos que tenemos como el internet, el agua, la luz, sean reducidos y se congelen. También las malas prácticas que viene haciendo la empresa privada, esta práctica de donde prácticamente especulando, la inflación se ha disparado. No puede ser que en nuestro país una libra de la entera te cueste en tierras altas 10, 12 centavos, pero sin embargo, cuando vas al supermercado, cuando vas a Andel Chinito, te vale prácticamente entre 85 centavos y 1,25. Eso prácticamente es especular con el hambre de los trabajadores y trabajadoras y eso no lo podemos seguir manteniendo. Hay que revisar también lo que es el salario mínimo, buscar un solo salario para todas, eliminar lo que son las dos regiones, un solo salario para todos y todos los trabajadores y trabajadoras. Eso Serrano, en los últimos meses se ha aumentado considerablemente la canasta básica y ahora se espera que una vez salga el anuncio vuelva a aumentar. Es que prácticamente recordemos las malas prácticas, por eso nosotros estamos pidiendo esa regulación, que hay un control, una regulación cuando se dé el propio aumento del salario mínimo, porque los empresarios suben el costo. Mira, en estos momentos no hay aumento del salario mínimo y si tú vas el día 15 a hacer el supermercado, vas a ver cómo se han disparado los precios en los supermercados y en las tiendas. Por eso es que tenemos que hacer medidas regulatorias para poder contener por lo menos las malas prácticas que tienen las empresas de especular y encarecer la vida de los trabajadores y trabajadoras. Pero nosotros vamos a mantener nuestras propuestas, sobre todo también pedimos un aumento general de salario, porque también todos los trabajadores y trabajadoras han sido impactados. Sí, porque eso no beneficia, ese salario mínimo no beneficia a la gente, sino al trabajador nuevo. Correcto, no tanto al trabajador nuevo, recordemos que las grandes empresas tienen trabajadores con salario mínimo, que no debiese de ser. Bueno, esas grandes empresas que se mantuvieron abiertas, la industria farmacéutica de alimentos, de telecomunicaciones, lo que es gasolineras, servicios, prácticamente se mantuvieron abiertas. Creo que en la mañana de ayer mencionó el propio viceministro que hay 22 sectores que se mantuvieron abiertos. Bueno, hay que hacer un reajuste bueno de salario mínimo a esos trabajadores. Igual, tiene que llegar el impacto con un aumento de salario mínimo para todos los trabajadores y trabajadoras en que le está afectando lo que son el crecimiento este que se ha dado desmesurado en los precios que vienen encareciéndose cada día más, los productos de primera necesidad, afectando el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, como no, muchas gracias a Mario Serrano, él es del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Con alto, conversando aquí con Dumas Informa. Gracias, José Serrano. Gracias, Dumas.